¿Qué tal? Soy Claude del canal Claude of Arlequín y te voy a contar una leyenda peruana llamada el Tunche. Es un personaje de leyenda que, de acuerdo a lo referido por varias personas, es un ánima que transita en la oscuridad de la selva peruana. Su misión principal es la de llevarse las almas de las personas que se internan demasiado a la espesura del bosque. Hay otros individuos que afirman que, con tan solo verlo, se te detiene el corazón al instante. Pero si eso fuera poco, hay quienes afirman que el Tunche es bastante sigiloso y escurridizo, por lo que nadie puede oír sus pasos. Sin embargo, una vez ya está lo suficientemente cerca de su víctima, empieza a chiflar para anunciar la llegada de la muerte de nada que servirá a correr. Pues aunque tus piernas y pies se muevan lo más rápido posible, una vez que escuches el silbido, su tonalidad se hará más y más fuerte hasta que sucumbas ante la presencia del Tunche. Hay algunas leyendas relacionadas con este personaje, en donde se dice que sus víctimas han logrado escabullirse. No obstante, una cosa que no se debe olvidar es que la gente que ha conseguido huir, desgraciadamente han perdido la razón. De alguna forma existen individuos que aseguran que el Tunche posee la capacidad de transformarse en cualquier animal o cosa a excepción de sus pies, los cuales han sido descritos como patas de cable. Y bueno, si te gustó esta historia, compártela. Y si quieres ver más videos como este, te espero en YouTube. Solamente búscame como Clove of Arlequin. Soy Clove, nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video. Clove of Arlequin